Por segundo año consecutivo se realizó el campeonato mundial de clavados de altura real diving, donde el británico Gary Hunt retuvo el título por arriba de los colombianos Orlando Duque y Ever Pava. Gary Hunt, bicampeón mundial, tuvo una destacada actuación al superar por segunda ocasión a nueve veces mundial Orlando Duque, quien tuvo que conformarse con la segunda posición. Escuchemos lo que dijo Gary Hunt. El cañón del sumidero fue el escenario que tuvo el evento internacional, donde estuvieron los mejores saltadores del mundo, donde los hombres se lanzaron de la plataforma de 25 metros. Contento de poder regresar el año pasado, nos fue muy bien. En la competencia cometí un error pequeñito, entonces terminé segundo, pero no, contento. El año pasado tuve muy buena experiencia, la gente nos atendió muy bien. Mientras que el mexicano Adolfo Gutiérrez, quien es parte del staff de entrenadores del equipo británico de clavados, cerró en la novena posición y esto fue lo que nos platicó. Bueno, pues soy entrenador de clavados en Inglaterra, donde estoy campeón mundial, Tomás Deheli, y a veces por ratos libres hago clavados de altura. Es algo en donde tienes que estar muy preparado físicamente y mentalmente, ya que un descuido de allá arriba cuesta mucho y tu cuerpo lo puedes sentir. Además, por primera vez se reunió a tres mujeres que hicieron sus ejecuciones de 20 metros, como la canadiense Stephanie de Lima, su compatriota Alisandra Richards, así como la estadounidense Tara Jair, esta última ganadora del evento. Con este importante evento, los clavados de altura ya son un tema de la Federación Internacional de Natación. Y esto fue lo que nos dijo Fernando Platas, miembro del Comité Organizador de la Justa Mundialista. Este tema le ha llegado a la Federación Internacional de Natación Amateur, la FINA, y obviamente el tema será platicar con muchos de los clavadistas, con toda la gente que está haciendo este trabajo de clavados de altura, para poderlo incluir en la Federación Internacional, como se incluyó y ustedes lo saben mejor que nadie cuando tienen un evento de talla mundial, como es el de aguas abiertas, que tienen aquí, también en el cañón del sumidero, el impacto que va teniendo ese tipo de eventos para poderlo anexar y que se reparta una medalla más. Yo creo que si ahorita le preguntamos a Adolfo que se le gustaría que en algún tiempo tuviera la posibilidad de ahorita representar a México en un campeonato mundial, en clavados de altura, pero ya en un formato del campeonato mundial de las cuatro actividades, como es guaterpolo, natación, pues yo creo que sí se pondría a entrenar más todavía. Entonces, la verdad es que es una proyección importante, es un tema que tiene la Federación Internacional y que poco a poco lo irá platicando con ellos. Con este resultado Chiapas se prepara para albergar el próximo año por tercera ocasión el mundial de clavados de altura real diving y con esto buscará hacer crecer esta disciplina.